Es esta tierra linda Toda una ensoñación Estó la independencia Con Bolívar y Rondón En el pantano de Vargas Y el puente de Boyacá Los valientes lanceros Nos dieron la libertad Sus valles y montañas El nevado del Cocú La laguna de Tota El embalse de Chivor Las gemas tan preciosas Que hay en el muso Y su mondoco La rájera artesana El campesino labrador Viva mi Boyacá Cuna de libertad Y altar de la patria Encanto sin igual De bello paraíso Que Dios ha creado Los versos más hermosos Que por ti inspirará El poeta Julio Flores La musa de Velosa Y el noble sentir De artistas y cantores Sus gentes son amables De gran sencillez Con empeño y pujanza Sus mujeres hermosas Cual flor primorosa Que enamoran mi alma Su historia y tradición Con toda su grandeza Guardaré presente Orgullo de Colombia Tierra Boyacense Vivirás por siempre Son bellas sus provincias Municipios y regiones Son para disfrutar Tuncaduitama y Sogamoso También Villa de Ley Papaypa y el Valle de Tensa Para Chiquiquirá Voy a pagar una promesa Desentierte del Chipcha Soy de una raza fecunda De costumbres y ancestros Que conservo de abolengo Soy fiel trabajador Trabajador coplero Y bueno pa'l ciclismo Canto a mi amor Bambucos y guabinas De mi pueblo Viva mi Boyacá Cuna de libertad Y altar de la patria En canto sin igual De bello paraíso Lo que Dios ha creado Los versos más hermosos Que por ti inspirara El poeta Julio Flores La musa de Velosa Y el noble sentir De artistas y cantores Sus gente son amables De gran sencillez Con empeño y pujanza Sus mujeres hermosas Cual flor primorosa Que enamoran mi alma Su historia y tradición Con toda su grandeza Guardaré presente Orgullo de Colombia Tierra Boyacense Vivirás por siempre Orgullo de Colombia Tierra Boyacense Vivirás por siempre